que tal como están bienvenidos al canal hoy les traigo un hermoso proyecto esta bella cajita pero si todavía no te has inscrito al canal puedes hacerlo ahora mismo solo debes presionar el botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse y darle también a la campanita para que no te pierdas ningún tutorial y bueno vamos ahora con el paso a paso de esta bellísima caja bueno aquí les voy enseñando mi cajita tiene estas repeticiones para poder colocar las fotos muy bonita puede tener que retirar la pieza que permite que se mueva a la base para poder comenzar a pintar y también protegerla justamente para que la parte donde va y la foto no lleve pintura la voy a decorar de otra manera y bueno aquí estoy usando un rosa bien clarito y voy pincelando con pintura acrílica estoy usando pintura acrílica mate voy pincelando de esta forma para poder cubrir la superficie y como en muchas ocasiones lo hago voy a usar un rodillo de espuma para poder distribuir bien queda mucho mejor me gusta como queda y así también evito las marcas no del pincel y bueno voy a repetir el paso como mínimo dos veces dejando secar o también podemos agilizar con un secador de cabello o con un soplador de aire caliente y bueno para esta parte voy a mezclar el rosa que ya estaba usando con uno más intenso lo que quiero es lograr un rosa más más fuerte del que yo estaba usando que es mi clarito no y bueno con esta mezcla voy a comenzar a decorar ya mi pieza voy a usar un esténcil de hojitas pueden ser de flores pequeñitas también algo bien delicado y hidrato el pincel pituado taponador de esta manera sobándolo en un pañito húmedo esa es la forma correcta de poder hidratar este pincel toma una cantidad descargo en la paleta porque es necesario hacer este paso de esa manera nos aseguramos que el diseño quede así muy bonito delicado y lo que voy a hacer es así muy irregular no voy a tomar exactamente toda toda la figura quiero que quede así un poquito menos intenso en algunas partes un poquito más en otras de esa manera y bueno así voy avanzando en toda la pieza los cuatro lados van a tener el mismo detalle solamente voy a dejar la tapa sin esta parte de la decoración porque la voy a decorar de otra manera encima y bueno voy ahora repitiendo el paso hasta completar no es necesario también que quede demasiado lleno pero como ya está delicado entonces queda queda muy bonito y bien continuando con el paso a paso voy a aprovechar aquí que mi brochita o el pincel taponador pituar también como le llamamos ya está así digamos entre comillas sucio no con la mezcla que hice de los dos tonos de pintura color rosa y voy a sombrear de esta manera haciendo movimientos circulares o de arriba hacia abajo para darle un sombreado delicado lo que quiero es destacar cada cada partecita cada borde y voy a repetir el paso inclusive también en esa parte interna que va a quedar muy bonito como un marquito no es cierto entonces voy a hacer lo mismo en los cuatro lados y en la tapa también y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ahí les comparto unos de mis tips también. Bien, me gusta mucho hacer esto especialmente con estos recortes láser pequeñitos, como el caso de estas letras con cinta de papel, las fijo aquí para que no se me muevan y así puedo trabajar tranquilamente y solamente las retiro al finalizar. Espero que les sirva mucho, como a mí también me sirve. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es usar el rosa más claro con el que voy a cubrir las letras, los recortes de MDF, si en el caso quisiera usar otro tipo de recortes también. Como es una cajita personalizada, bueno, ya tiene el nombre aquí listo y lo que hago es con la rodillito de espuma o puede ser con una esponjita también porque así me evita que quede, digamos, manchado, que se derrame la pintura. Para mí es la mejor forma de poder cubrir este tipo de recortes que son así con bastante detalle y bueno, seco, le doy una segunda mano y así voy avanzando. Y ahora para sombrear estas piezas que son así con bastante detalle y son pequeñas, ¿cierto? Ya que estoy usando el rodillito de espuma voy a usarlo para poder sombrear también. Entonces voy con una cantidad del rosa claro y en otro, en la parte superior, el rosa más oscuro, voy haciendo el degradé aquí mismo en la paleta y lo mismo que estoy haciendo en la paleta lo voy a repetir en los recortes de MDF, los recortes láser y miren qué bonito va quedando, un sombreado muy delicado, bien bonito y bueno. Ahora ya llegó la parte del barniz con mis piezas totalmente secas y es importante que para este paso todo esté muy seco, todavía no le he retirado el papel interno solamente al final después de terminar todo. Bueno, un pincel de pelo muy suave y las pinceladas en ambas direcciones nos asegura que el barniz agarre en toda la pieza de manera uniforme y vamos a dejar secar y repetir una segunda vez el paso. Y bien ya estamos en los detalles finales de esta bellísima pieza, estoy acomodando aquí las letras de la forma como las voy a pegar, todavía no tiene el pegamento, pero ya me estoy organizando para ver cómo va a quedar esta parte, ¿no es cierto? Esta es la tapa, retiré el papel de fondo que le había puesto para que no se ensucie justamente la parte donde va la foto, se acumula la pintura y eso es un poco desagradable y además que nos impide pues el poner el papel o la foto, ¿no? que va aquí. En fin, ya está el barniz súper seco, entonces por eso ya comienzo con la decoración, espero que les esté gustando mucho, quedó realmente bellísima esta caja, muy delicada, espero que a la cliente también le guste la piecita, ya está lista aquí, ya la coloqué, voy a decorar con un papel aquí, tengo flores con las que voy a hacer un detalle aquí, un adorno muy bonito en esta parte y bueno, ya les muestro cómo quedó esta hermosa caja. Así quedó de linda esta caja, ya se la mostré a la cliente, le ha gustado muchísimo, la encontró maravillosa, así que se las muestro aquí, usé este papel hermoso también para poder decorar, ¿no? Claro que aquí van las fotos, pero un detalle importante es cómo entregamos el producto a nuestro cliente, yo creo que le ha gustado, bueno, no, que le va a gustar, pues ya se lo mostré y le gustó, le gustó muchísimo. Así quedó, espero que les haya gustado mucho también, que les hayan servido todos los tips de esta bellísima caja, si le ha gustado, no se olvide de darle me gusta, eso me ayuda muchísimo, comparte el tutorial con otras personas y nos vemos por aquí en un próximo tutorial. Cuídese mucho, que Dios le bendiga. ¡Chao, chao!